¿Qué es la educación pública y autónoma? ¿Por qué tenemos que reivindicar las víctimas de la violencia y sus derechos? ¿Por qué es necesario renegociar los tratados de libre comercio que tienen a la industria de los campesinos en quiebra? Es urgente cambiar el modelo económico por uno más decente, más justo, más equitativo y más incluyente. Porque los jóvenes tenemos derecho a gozar de oportunidades y desarrollar nuestras capacidades. Por una Colombia que se enarguiece de la diferencia y la diversidad cultural. Porque conclara y ahí Colombia volverá sus ojos al sector rural. Porque el pleno empleo debe ser una realidad. Porque con Clara y Aida podemos eliminar la desigualdad de género y las mujeres podrán participar en espacios públicos con garantías. Porque hay que restaurar la moral de Colombia. Para que Colombia vaya por el buen camino. Colombia. Colombia merece la paz y Clara y su programa de gobierno me apuntan a la paz y la reconciliación. Los jóvenes la tenemos clara. Juntos podemos tener la Colombia que siempre hemos soñado. Presidenta Clara López. Colombia por un buen camino.